¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? Hoy vamos a abordar un tema que me parece importante, porque en la mayoría de análisis no hemos hecho referencia a algunos de los sectores que nos parecen no solo importantes, sino relevante para las economías de los estados. Y se trata justamente de las actividades primarias, de las actividades del campo, que para varias entidades federativas no solo han servido para contribuir para producir alimentos en el país, sino también ha sido uno de los factores que han contribuido al desarrollo económico de las entidades federativas. Algunas, digamos, en la perspectiva histórica, pues ha sido clave, o sea, han sido factor para impulsar el desarrollo económico local. El campo, por lo tanto, me parece que es uno de los sectores que hay que ponerle particular atención. Noto, no solo por el tema de los alimentos, es decir, de la producción de alimentos, de asegurar la soberanía alimentaria, sino que, porque insisto, hay muchísimos factores, hay condiciones internas, endógenas, que hacen de la actividad un centro de concentración y desarrollo de comunidades que viven justamente de la actividad primaria. La discusión actual ha tenido grandes acentos o se ha centrado fundamentalmente en la discusión de atraer o tener o mostrar atributos de los estados para atraer inversiones derivadas de la relocalización empresarial. Y se disputan en este marco los atributos. Las entidades federativas muestran condiciones productivas, condiciones educativas, laborales, de localización, disponibilidad de infraestructura, entornos propicios para el desarrollo empresarial, incentivos fiscales, seguridad pública, entre otros elementos. Y ahí está buena parte de la discusión en el ánimo de incursionar en el esquema NIRCHORI para atraer inversión. Ahí ha estado la narrativa. Y hemos perdido de vista que el campo es una de las actividades que no solo permiten la producción, decíamos, de alimentos, sino puede convertirse todavía en un factor estratégico de desarrollo local. Pero también es un acelerador de divisas mediante las exportaciones de productos primarios. En este tenor, en primera instancia, observamos que siete estados del país participan con el 56% del valor real de las actividades primarias en el Producto Interno Bruto del país. Y eso nos parece muy importante. Los estados de Jalisco, Michoacán, Veracruz, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Guanajuato concentran este porcentaje. Estamos hablando que en conjunto producen un valor en términos reales de poco más o cerca de 471 mil millones de pesos contra el total nacional que es de 840 mil millones de pesos. Y decimos, esto representa el 56% de la actividad primaria en el país. Pero aquí también vale la pena destacar que particularmente los estados de Jalisco y Michoacán concentran o participan en conjunto con el 23.4%. Jalisco en lo particular, 12.8% y Michoacán con el 10.6%. Entidades federativas que evidentemente tienen contrastes cuando revisamos su estructura productiva interna. Para Michoacán, el campo sin duda es un elemento, un factor de gran participación en la estructura productiva. 14% prácticamente de su participación al Producto Interno Bruto Estatal contra 6% aproximado de participación del campo Jalisco a su Producto Interno Bruto. Pero insisto, la actividad de este sector es clave cuando lo revisamos en términos de perspectiva de largo plazo, pues las actividades primarias, particularmente en Michoacán, pues han demostrado ser consistentes en su desempeño y han tenido una mayor participación en el valor del Producto Interno Bruto de Michoacán. En poco más de cuatro décadas ha experimentado un fuerte crecimiento estatal. Fíjense bien, el Producto Interno Bruto Real de Michoacán de 1980 al 2022 observó una tasa promedio de crecimiento anual de 2.2%. Las actividades rurales tuvieron 3.0% de crecimiento. Los servicios 2.4% y las actividades industriales en este largo tiempo crecieron 1.3%. Si revisamos las tasas, quiere decir que el sector más dinámico que tuvo mayor crecimiento, pues fueron las actividades del campo, las actividades primarias en el Estado de Michoacán. A nivel de la participación del campo en la estructura productiva estatal, pues podríamos decir en 1980, podemos establecer, la participación de las actividades rurales era del 10%. En el 90, 10.7%. En el año 2000, 10.2%. En el 2010, 10.1%. En el 2020, en plena crisis económica, diríamos, es de los sectores que en Michoacán se salvó y tuvo una participación en la estructura económica interna en Michoacán de 13.9%. En el 2022, cierra con una participación de 13.8%. Repito, uno de los sectores que más se ha sostenido en la presencia, en la estructura productiva del Estado de Michoacán. Digamos, contrastando con las actividades industriales, en 1980, las actividades industriales influyeron, participaron en el Producto Interno Bruto de Michoacán en el 80 con el 24.9%. Paulatinamente vinieron disminuyendo para el 2022, cierra con una participación al producto de 17.4%. Si establecemos una correlación entre ambos sectores, rurales e industriales, diríamos, hay una relación inversa en tanto que la actividad primaria viene aumentando en la participación, las actividades industriales vienen decreciendo. En este sentido, hay una relación inversa en estos dos sectores. Lo que viene a demostrar que, en efecto, hay un crecimiento sostenido de las actividades primarias que se han convertido en factor relevante en el desarrollo económico local y en la estructura productiva de Michoacán. En el periodo reciente, específicamente en el 2022 y 2023, en este lapso, en la economía de Michoacán, es decir, la recuperación después de la crisis del 2020 prácticamente se ha venido dando de manera acelerada. Tuvo un crecimiento del 3%, las actividades rurales específicamente 1.8%, pero las expectativas de acuerdo a las condiciones que estamos observando en el 2023 hacia el cierre es que hacia el 2024 vuelva a retomar un crecimiento de 3.2% y la participación suba ligeramente pues prácticamente al 13%, al 14% en el Producto Interno Bruto de Michoacán. ¿Qué queremos destacar con estas evidencias empíricas? en principio que sin duda es el momento más oportuno, es el momento económico en Michoacán para poner todo el acento en las actividades primarias y alinear programas, proyectos, inversiones, política pública en los esfuerzos productivos apuntados evidentemente con una excelente participación que debe darse entre los gobiernos federal, estatal y municipales. Está trazada la idea, me parece que si hay un binomio que puede detonar en mayores condiciones productivas para Michoacán es articular las actividades del campo con las actividades turísticas y encontrar dos sectores clave para impulsar de manera mucho más acelerada el crecimiento económico la generación de empleo y el bienestar de los municipios y regiones de Michoacán. Repito, ahí está la idea, vamos a seguir insistiendo en cuáles son las condiciones, la estrategia, la política pública que habría que adoptar para darle concreción a este trazo, a esta perspectiva. Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre, síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas, recuerde, cuídese, cuídese mucho, si puede, de manera voluntaria y altruista, dones sangre. Música 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 Gracias por ver el video.